Vamos a continuar con las charlas de por la tarde. En este caso tenemos a José Manuel González, que es el director de infraestructuras del grupo Evo, y nos va a hablar de cómo la automatización, entre comillas, inteligente, hace mejorar la experiencia de cliente. Gracias. Buenas tardes a todos. Agradeceros que estéis aquí. Muchas gracias también a T-Sistemas por darnos la opción de estar hoy aquí con vosotros. Me presento lo primero. Soy José Manuel González, como ha dicho David. Llevo la dirección de infraestructura, donde están los equipos de sistemas, bases de datos, comunicaciones en la parte de datos y toda la parte de contact center, toda la parte de gestión de servicio, operaciones de IT, y además también llevo desde hace no mucho y de forma semidirecta también los departamentos de arquitectura y de seguridad de la información. Dentro de lo que vamos a ver, contaros que en EvoBanco creemos mucho y sobre todo en la experiencia de contacto con nuestros clientes. Esa experiencia la potenciamos sobre todo en un modelo digital. Y en este modelo digital lo que hacemos es apoyarnos mucho en las tecnologías, sobre todo y de una forma más de early adopter, de una adaptación temprana para poder dar de esta forma esta experiencia mejorada. ¿Cuándo nacimos? Nacimos en 2012. Somos un banco muy joven. Esto nos hace sobre todo ver y plantearnos la forma de hacer banca de una forma completamente distinta, sobre todo en un enfoque muy transparente, en el que tenemos claro en que la forma de tratar con nuestros clientes tiene que ser de una forma distinta, mucho más digital y sobre todo mucho más fácil, ¿vale? En el sentido de que las capacidades que damos a nuestros clientes tienen que ser mucho más simplificadas. ¿Para esto cómo lo hacemos? Lo que estamos haciendo es apoyarnos mediante alianzas con diferentes terceros que nos dan diferentes capacidades en diferentes bloques, ¿no? Como podemos ver, por ejemplo, correos nos da capilaridad en determinadas operativas de ingreso de efectivo, que es muy interesante, ¿no? O diferentes acuerdos o alianzas que tenemos con Booking para mejorar toda esa experiencia de usuarios. Dentro de lo que podemos dar a nuestros clientes, lo que intentamos es que siempre tengan la capacidad de poder hacer todas las operaciones desde todos los diferentes canales que tenemos, ¿vale? Es el concepto de omnicanalidad. En este concepto de omnicanalidad, la idea es que el trato, por ejemplo, del cliente dentro de sus operaciones a nivel de contratación, pues puede hacerlas de una forma indistinta desde su aplicación móvil o a través de un agente que esté completamente a distancia para él, ¿vale? Dentro de esto, todo esto está apoyado por diferentes componentes tecnológicos de última generación. Sobre todo, utilizamos tecnologías como inteligencia artificial o sistemas de big data o cloud computing con un enfoque muy de cloud first para adopción de todos los componentes y capacidades nuevos y después robusteciendo siempre todo desde una perspectiva y con unos elementos de ciberseguridad bastante potentes, ¿vale? A nivel de enfoque de tratamiento con nuestro cliente, la estrategia de EvoBanco siempre es la misma, ¿no? El cliente está en el centro, el customer centric, ¿no? Este customer centric lo que intentamos hacer siempre es tener una capacidad de escucha con nuestros clientes. Esta capacidad de escucha la materializamos de una forma en la que les damos una comunidad en la que ellos mismos son los que nos establecen sus necesidades. Esas necesidades las vinculamos con nosotros de una forma de laboratorio en la que podemos experimentar las cosas que queremos darle y en esa experimentación adicionalmente lo que hemos añadido es un concepto de customer journey líquidos que estos customer journeys significa que tenemos capacidad de intentar entender las necesidades de cliente en el momento que las tiene o incluso adelantarnos a ella, ¿vale? Si alguno de vosotros sois clientes nuestros, habréis visto, por ejemplo, en la aplicación toda la parte de predicción de movimientos o a nivel de comparativa de mi propio perfil con otros perfiles de gente similar a mi rango y cómo puedo hacer mejoras en la parte de ahorros, por ejemplo, o de inversión. ¿Qué ha ocurrido en la banca? La banca, y sobre todo la banca tradicional, provenía de un modelo en el que la relación del cliente era siempre de una forma física, ¿no? Tenías que desplazarte a tu banco, hacer tu cola de espera, llegar a tu caja, hacer la operación que fueras a hacer o tratar con tu gestor. La evolución que han hecho la mayoría de bancos o que hemos hecho todos o incluso nosotros hemos nacido en ese modelo, es una banca más a distancia, ¿no? Se intentan poner determinados habilitadores como banca electrónica, banca móvil, pero ¿cuál es la forma de relación más directa que puedes tener con tu banco o que vas a tener con tu banco el día de mañana? Con tu banco y con el resto de cosas. Entonces, a través de diferentes elementos de inteligencia artificial. ¿Para eso qué hemos hecho? Hemos sido el primer banco que hemos establecido el concepto de voice banking en el que lo que intentamos es mantener toda la relación, convertir al asistente, o asistente que se llama, al asistente de inteligencia artificial que hemos generado, convertirlo en tu gestor 24 horas, ¿vale? Un gestor que además te va a conocer y un gestor que además va a saber qué necesitas y cuándo lo necesitas, ¿vale? Todo esto además apoyado en esos customers de yarn y líquidos, ¿vale? Que os he comentado antes. Dentro de esto, ¿y qué estamos haciendo para poder sustentar toda esta tecnología que estamos dando a nuestros clientes? Pues, estamos dentro del banco, tenemos muy interiorizado esta cultura de DevOps en la que intentamos unificar esos círculos virtuosos de desarrollo y operaciones con los diferentes habilitadores y diferentes capacidades técnicas, ¿vale? Hoy voy a hacer un zoom especial y lo que os quiero contar es cómo hemos llegado nosotros a evolucionar toda la capa de monitorización y automatización de operaciones derivadas de esta monitorización, ¿vale? A nivel de necesidades, ¿de dónde veníamos? Nosotros teníamos y siempre hemos controlado con Zavix toda la capa de infraestructura, que era la más cercana a toda mi parte, la teníamos muy evolucionada además. Zavix es una plataforma open source que además ha tenido una evolución muy positiva y que permite determinadas capacidades muy interesantes a nivel de control de toda la capa de infraestructura y diferentes elementos, ¿vale? En ese punto nos dimos cuenta que nos faltaba algo. Nos faltaba poder controlar, tener esa observabilidad, que hablaba Beatriz, llegando a un nivel muy interesante. Necesitábamos tener y añadir esa observabilidad con todo lo que estábamos haciendo en los otros elementos de los círculos virtuosos, ¿vale? Lo que necesitábamos era ser capaces de poder ver qué estaba ocurriendo con todo lo que estábamos desplegando dentro de nuestros microservicios o dentro de los diferentes componentes de la arquitectura. Para esto estuvimos analizando y dentro de esto vimos y nos pareció muy interesante AppDynamics, ¿vale? Donde de hecho contamos con la ayuda de datos y sistemas para poder integrarlo. Este AppDynamics lo que llegamos a hacer fue hacer una integración con el otro sistema de monitorización y hacer toda esta integración para ser capaces de llevar un control mucho más a más bajo nivel de todo lo que ocurría, ¿vale? Lo que os comentaba antes, dentro de nuestro modelo de integración continua y entrega continua, pues lo que queríamos era añadir un componente que muchas veces es olvidado y que para nosotros en banca y sobre todo para nosotros para poder dar un buen servicio a nuestros clientes necesitábamos añadir dentro de las clásicas pipelines de desarrollo y ser capaces de derivar hacia nuestros equipos de operación de plataforma, ¿vale? Lo que hicimos ahí es integrar dentro de toda la capa de contenedores pues estos diferentes agentes de AppDynamics para ser capaces de tener un control estricto de qué está ocurriendo en cada una de las transacciones, ¿vale? Ligado con esto, y ahora voy a comentaros un poco el equipo de trabajo que estuvo cooperando para poder llegar a, sobre todo, el hacer la definición formal de cómo se tenía que establecer el flujo de trabajo para integrar en todos estos flujos de integración continua. Lo que se hizo fue, en cada uno de los diferentes casos de usos o posteriores casos de usos, los diferentes sysadmin o desarrolladores, deberían dar las necesidades y hacer un análisis de qué operaciones son las habituales que pueden ocurrir y fallar e intentar establecer dentro de las diferentes métricas que establece AppDynamics diferentes capacidades de ejecución de acciones para corregir problemas, ¿no? Y que cuando ocurre un problema concreto de, pues, en el peor de los escenarios que tienes que moverte a un data center, pues, eres capaz de tirar uno de los clústeres que tenemos distribuidos en una de nuestras zonas e irnos a la otra zona e intentar evitar la disrupción de cualquiera de nuestros servicios, ¿vale? Además de intentar esas operaciones automatizadas, pues, al final, el flujo siempre es, si no es capaz de resolverlo, el sistema automático que tenemos montado y derivado desde nuestro sistema de AppDynamics, pues, al final, se le reporta a los operadores de plataforma que son los siguientes que, en el último de los escenarios, llegaría al equipo técnico que tiene el conocimiento y la capacidad de resolverlo en última instancia, ¿vale? El equipo de trabajo y modelo de trabajo que utilizamos, de hecho, al final es un equipo de trabajo continuo, ¿no? para poder desplegar estas capacidades. Se enfoca y se basa en cuatro ejes principales. Estos cuatro ejes son el discovery físico e integración, discovery lógico, definición operativa y definición de criticidad e impacto. En el discovery físico, lo que se hace es definir qué elementos son los que están dentro de tu plataforma que se va a utilizar para los diferentes elementos, ¿vale? Pues, esto va a estar compuesto de esta tipología de contenedores, se va a desplegar con estas imágenes, pues, dentro de esta imagen necesito desplegar este agente, dentro de este agente, además, vamos a controlar esto concreto, ¿no? Para eso, ahí estaría trabajando el sysadmin y el monitoring architect. Todo esto sería un equipo que trabaja junto, ¿eh? La clave de todo esto es que, además, todos sean capaces de tener una visión unificada de lo que está ocurriendo, ¿vale? Dentro de ese discovery físico, después de ese discovery físico, en el punto en el que se empiezan a desarrollar determinados elementos, o como puede ser, por ejemplo, si se va a exponer un API, o lo que, dependiendo del componente que estés desarrollando, pues, el desarrollador tiene que decirle exactamente o decirle al service manager, que es el que al final lidera toda la visión unificada del sistema de monitorización, le tiene que indicar los elementos que tienen que ser controlados, ¿vale? Una vez que tenemos esos elementos a controlar, pues, el producto owner es el encargado con el service manager de establecer el nivel de definición operativa que tiene que tener. Pues, cuando ocurre determinado evento, lo que tenemos que hacer es esta acción concreta, ¿vale? Y eso está muy ligado, además, con toda la parte de definición de criticidad e impacto, ¿no? Pues, si ocurre determinado evento, necesitamos poder reportarlo, además, lanzar esta acción determinada de reinicio o apagado o rejecución, y una vez que ocurra esto, además, hay que avisar y desencadenar todo el flujo operativo que viene detrás, ¿no? Pues, esa definición se encarga el product owner junto al service manager, ¿vale? Al final, el service manager es el medio centro de todo esto y el resto, pues, son actores que son muy importantes en los diferentes bloques. Pero es muy importante y la clave del éxito está en que el equipo sea capaz de poder conocer y ejecutar los diferentes bloques en los que va a estar trabajando. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo? Y este es un ejemplo de uno de nuestros casos de uso. Este sería el caso de uso de nuestro boarding digital, ¿vale? Si veis, cada uno de estos es uno de los... No he podido bajar más nivel porque en el fondo son datos confidenciales del banco y que son críticos y sensibles y no puedo bajar mucho, pero según vas haciendo zoom-in, ves número de nodos, ves métricas concretas de lo que está ocurriendo, número de request segundo, si está ok o no ok o si está habiendo algún problema. En este lo que os quería mostrar es, pues, por ejemplo, lo que nos ocurrió esta misma semana. Teníamos una... Un pentesting del agente de seguridad en el que necesitábamos, íbamos a comprobar todo el nivel de evolución de uno de los servicios, que es el servicio de login, para analizar el nivel de estado en el que estaba, ¿vale? Sobre todo para ver que no tuviera ningún tipo de agujero de seguridad. Y en el punto en el que ocurrió esto, si os fijáis en el pico aquel, a las 2 de la tarde, se desencadenó un evento en el que hubo un incremento de errores, ¿no? Ese incremento de errores se subió bastante, ¿vale? Justo en ese punto, la métrica que teníamos establecida y el valor que estaba marcado para la ejecución de una acción concreta, lo que hizo, en este caso, estas muy simples, las tenemos más complejas, ¿eh? En este lo único que hizo fue reportar a nuestro service desk lo que estaba ocurriendo y en ese punto empezaron a trabajar todos los equipos. Este es un ejemplo de las cosas que se pueden llegar a hacer. En este funcionó muy bien porque justo, además, a las 2 en punto saltó nuestro servicio, esto además hace apertura automática, se desencadena un nivel de severidad, ese nivel de severidad se reporta a todas las personas que están involucradas. O sea, en ese punto empezaron a trabajar todos los equipos y al final los que sabíamos que él prestaba el pentesting pues estábamos medianamente tranquilos, incluido David, que está aquí abajo. Los que no, pues se pusieron un poquito más alterados y desencadenó bastante nerviosismo en el banco, ¿no? Pues este tipo de cosas al final es lo que tenemos capacidad de poder controlar con estos sistemas. Y poco más. Esto es de premios que nos han dado de innovación y demás temas y esta ha sido la charla breve e interesante, espero. y espero y sobre todo os aconsejo que este tipo de cuestiones la hagáis y sobre todo por las capacidades que tiene a la hora de poder ejecutar determinadas operaciones, que es lo que al final más nos interesaba a nosotros, que era poder ejecutar determinadas operaciones en base a a desvíos de determinadas métricas y valores establecidos en las métricas. Gracias. Gracias.